This is for the older people in the house Yeah, Guerra, Dominguez Mejor dicho, Álvaro Guerra y Kylian Dominguez Intensa Muse One, two, three, four All the girls in the party, put your hands in the air All the boys in the party, put your hands in the air Single ladies in the party, put your hands in the air All the people in the party, put your hands in the air 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 Reventando bocilla ¡Suscríbete al canal! Traigo mi Spangly pa' que toda la mami me entiendan Intensa music hace que todo el party se encienda Si tú eres bugger del tsunami te va a dar castigo Deja tu boyfriend que esta noche la pasas conmigo You guys and baby como una verdadera estrella De todo el dance floor a mí tú eres la cosa más bella She got me crazy, crazy, sube DJ, J This is intensa y vosotros no moveis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!